Sí, vamos a hablar con el presidente Biden sobre este asunto. Desde luego lo están haciendo todos los gobiernos que participaron en el encuentro de manera bilateral. Solo en el caso de Cuba, que no hay esta relación, este diálogo bilateral. Fue precisamente uno de los acuerdos del encuentro de ayer, el que se promueva el diálogo bilateral entre Estados Unidos y Cuba. Sobre todo lo relacionado con el bloqueo, estas medidas de bloqueo, el que puedan adquirir petróleo, combustibles y otros bienes. Entonces, es importante que se reabra un diálogo. Ya fue posible en la época del presidente Obama. Sin embargo, ahora está cerrado el intercambio económico, comercial y no hay diálogo. ¿Abogaría directamente por Cuba ahora que vea a Joe Biden? Sí, voy a tratar este tema. ¿Se establecería, habría una propuesta de fecha para iniciar este diálogo entre ambos países? Ojalá y se inicie lo más pronto posible. Esto por razones fundamentalmente humanitarias. Y en el caso nuestro, nos importa mucho, por eso fue muy significativo este encuentro, fructífero, porque por pobreza, por falta de oportunidades, por estas medidas de bloqueo, de sanciones a países, por cuestiones políticas, ideológicas, se ven obligados muchos seres humanos de estos países, familias completas, niñas, niños, a salir, a pasar por el Darién, que es uno de los lugares más peligrosos de nuestra América, donde son ultrajados, victimados por bandas de delincuentes. Un horror. Y luego, toda la travesía hasta llegar a la frontera sur de nuestro país, pasan por el Darién 2.000 diarios aproximadamente, llegan 6.000 diarios a la frontera sur y 8.000 a la frontera norte, diariamente. Y últimamente ha estado creciendo el flujo migratorio. Entonces, nos reunimos con los países que tienen que ver con este fenómeno migratorio, de donde están saliendo más migrantes, por donde pasan los migrantes, y acordamos tomar una serie de decisiones, ayudarnos mutuamente, y celebramos que ya hay pláticas con Venezuela. Lo mismo queremos, como lo planteabas, para el caso de Cuba. Y estamos también proponiendo el que haya cooperación económica para el desarrollo. Nosotros queremos que se quiten sanciones, que se quite el bloqueo, y queremos también que haya un plan como lo hubo en la época del presidente Kennedy.